Es el pan de cada día en la avenida Los Colibries. Este ciudadano que manejaba su auto de placa T1T078 a excesiva velocidad provocó un aparatoso triple choque en el cruce con la avenida Juan Pablo II. Su unidad dio varias vueltas en el aire y destruyó un cartel de señalización. Dios mío, no sé, yo estaba parado ahí. Y el carro de acá le impactó con toda velocidad y el carro da vuelta en el aire casi casi encima. Menos mal que se ha parado a mi costado, pero ha golpeado ahí adelante. No ven, ahí justo se ve la zona en donde ha impactado, la altura justo en el centro de la avenida. El señor ha venido a toda velocidad y lo impactó frontalmente, él lo agarró acostado. El más afectado fue este taxi de la empresa Service Gran Marques. Esta joven que venía como pasajera en el asiento trasero de la camioneta Station Wagon resultó herida. Ella fue conducida a una clínica mientras que las unidades a la comisaría de Buenos Aires. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se va atrás? Mira, ¿qué pasó? ¿Sólo dolor? No, solo un golpe. ¿Pero qué se ha golpeado? ¿Qué se ha golpeado? Solo un golpe en mi cabeza. ¿Qué pasa? Estoy bien. ¿Usted iba a qué lugar iba, señorita? Me voy acá, Fátima. Estoy bien, por favor. No, no, no. ¿Tiene pulso? Ya llamó también a la Cruz Roja, también ya y no viene. Como no tiene familia, nadie lo puede. Otra víctima de los malos conductores fue este joven carretillero del mercado La Hermelinda, quien hace un mes fue atropellado por un microbus de transporte urbano en la intersección de las avenidas América y Villarreal. Cuando intentó retomar sus labores, se desplomó. Ahora el joven ha venido a alquilar una carretilla para que él pueda trabajar, pero cuando él ha comenzado a cargar, se ha caído, se ha desmayado. Incluso le mandó de comer caldo y lo arroja. Él ahorita hasta que vomita sangre. Los comerciantes del referido Centro de Abastos denunciaron que los médicos del Hospital Regional leyeron de alta, pese a que estaba mal herido, de la cabeza y la cadera. Claro, porque el chico está ahí, le han dado caldo, lo vomita, le han dado agua, lo vomita, no puede caminar, le hemos traído para que se acueste ahí apenas porque si ya se cae el chico ya. Y ahora que no lo han botado del hospital así, ¿cómo lo van a botar así? Que pague el carro, que lo ha golpeado, lo ha chancado. Dice que su cadera, apenas se ha hablado un poquito, su cadera dice que está fracturada y así lo han botado, no puede ser posible que lo boten así. Los bomberos lo trasladaron al citado hospital. El carretillero estaba inconsciente. Los bomberos lo trasladaron al citado hospital.